¿Te tomás las cosas de otra manera con Fabiani, sabiendo esta postura que tenés en la vida hoy? No, me las tomo de otra manera porque tengo 42 años. Cuando estuve con Cristian tenía 26. O sea, es lógico que me las tomé de otra manera porque maduré. ¿Y él maduró? No, desconozco, no tengo mucha relación con él. Cristian no tiene relación con Uma. Ella, de hecho, lo dijo hasta hace casi dos años que no se hablan. Y bueno, tienen un conflicto entre ellos al cual yo no me meto. Simplemente me metí para que sea Miguel. Ah, mirá qué bueno eso, para mediar. No sucedió, pero no es una decisión mía. Uma es que tiene 15 años, tiene su celular, o sea, toma sus decisiones. Yo no lo puedo influenciar. Quise influenciar para que sea Miguel y no sucedió. Después no me meto más porque si no siempre la culpa es mía. Pero Cristian te llamó diciendo, por favor, hace que afloje un poquito, Uma. Me mandó un mensaje y bueno, como que estaba preocupada en su momento por este distanciamiento con Uma. Yo hablé un montón de veces con Uma, te juro. Me senté a hablar con ella, la hice que reflexione y bueno, nada, son cuestiones privadas de ellos dos que yo no me... Más que aconsejarla desde el bien, por la relación linda que yo tuve con mi papá, no, 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 no hay otra cosa. ¿Te da tristeza eso? Que esté roto el vínculo entre tu hija. Sí, mucha tristeza. Yo sé por qué inició, pero no puedo contar las intimidades de mi hija porque es un tema de ella y su papá. Fue fuerte. ¿Qué cosa? La pelea o es algo que quizás... Sí, fue fuerte, pero es un tema de ellos. Yo ya no me puedo, o sea, yo te hablo de lo mío, pero de lo personal de mi hija, no porque es un tema privado entre ella y su papá. Mi reclamo hacia él siempre fue económico y por lo que le corresponde a mi hija, yo me acuerdo, la abogada de él era mujer y le dijo a la jueza, por favor, esta chica quiere la plata del señor para gastársela en manicura, en maquillaje, en el shopping. Yo no podía creer que otra mujer esté diciendo eso de una mujer, yo estaba con una recién nacida en los brazos, le digo, no, yo estoy reclamando la cuota alimentaria que le corresponde a mi hija. Pasa una plata por mes, que es la que él considera que tiene que pasar, no es la acordada, pero bueno, qué sé yo, a nada. ¿Pero es justo lo que pasa? Es lo que él cree que tiene que pasar. Lo único por lo que sigo luchando o lucharé es por lo que le corresponde a mi hija hasta los 18, después los 18 ya está.